Bendiciones, queridos hermanos en la Divina Voluntad, a todos los de la misión Rúa y del mundo entero. Hoy quiero hablar de la liturgia del prójimo. Podemos decirle la liturgia del pobre, pero también voy a hablaros de uno de los padrones de nuestra misión Rúa, un príncipe, un príncipe mendigo, mendigo del amor de Dios, Monseñor Guica. Os invito ahora a rezar conmigo la invocación, la secuencia del Espíritu Santo. Los que tenéis el libro Rúa, lo tenéis la página 468. Baña lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh, Luz Dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada le nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todos los que tenemos fe en ti confiamos, danos tus siete dones sagrados. Danos mérito y virtud. Danos la salvación eterna. Danos la alegría eterna. Amén. Orremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida al dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el hijo de mi congendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. En la pantalla vais a ver en este momento esta imagen con este santo Beato, Beato Monseñor Vladimir Gita, padrono de la misión Ruach, el príncipe mendigo del amor de Cristo. Y vamos a hablar de la liturgia del prójimo. Pero antes de todo vamos a dar la lectura al Evangelio, al Evangelio de Mateo 25, que conocemos muy bien. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces entrará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones. Y las unos los separará de otros, como pastor separa las ovejas de las cavas. Pondrán las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces dirá el rey a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos y desnudos y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, y el rey. Les contó, hiciste, lo que hiciste a uno de mis hermanos míos más pequeño, a mí lo hiciste. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo que hiciste a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Mirad este gesto de este niño compartiendo el pan con el otro, si quiere, y mirad cómo nosotros tenemos que compartir. Todo esto nos invita a nuestra vida es un compartir. Monserdo Argica es un príncipe de nacimiento que siguió el camino real de la cruz, convirtiéndose por elección en un mendigo del amor de Cristo. Es verdad, era príncipe de una familia noble, no era ni católico, pero después se convirtió. El 31 de agosto de 2013 fue beatificado a Búcarest. El monseñor Argica vivió entre 1873 y 1954, con los 80 años, sacerdote y hombre de gran caridad, martirizado por la policía política de Rumanía comunista en esta edad, como he dicho, de 80 años. Este hombre, este santo, vemos que tiene una trayectoria que nos puede ayudar a nosotros. Y voy a decir también por qué es padrono de la misión Ruach. Vladimir Gica nació el 25 de diciembre, el día de Navidad, donde, en Constantinople, en la familia principesca que dio 10 gobernantes a Moldavia, Galagia, que es territorio de Rumanía. Príncipe y sacerdote rumano, beatificado por sus sufrimientos, por el Papa Francisco. Torturado en las cárceles comunistas que sufrió y matado en 1954. Este hombre santo, este nos enseña hoy que hay una liturgia especial, liturgia del prójimo o del pobre. ¿Qué amó mucho este hombre? Podemos ver. Amó dibujar, pintar. Amaba mucho los niños y los pobres. Vemos aquí cómo abrazaba a los niños y hablaba con él, lo tenía de la mano. Este hombre, este santo, también trajo la corona de espina a Rumanía. Y él fue ordenado y fallecido bajo el régimen comunista. La figura de este Vladimir Gica es rica, pero también es muy actual. ¿Por qué es tan actual? Porque él nos habla de algo muy importante. Una de las frases más conocidas de él es que nunca olvides que los días más bellos nunca lo son para todos. Pensar en el otro, en el pobre. Sal al encuentro del que te evita. Dale al que no te pide. Ama al que te rechaza. Muy importante. Sal al encuentro del que te evita. ¿Qué decir si hay algo o rencor con alguien? Pues venga en el encuentro. Dale al que él no te pide. Porque muchas personas son tímidas. A lo mejor lo necesitan. Dale una sonrisa al que a lo mejor no te la pide. Y ama al que te rechaza. Especialmente, como Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. Vladimir Gica nos habló. Y de esto quiero decirlos. Por esto él es también padrón de nuestra misión. Por esta liturgia del prójimo. Esta liturgia del prójimo podemos ver como él, en un periodo de su acción social más intensa, desarrolló esta liturgia y escribió estas frases que nos pueden llamar la atención. Porque él es padrón también, comadre Teresa de Calcuta, de la caridad, caridad en nuestra misión Ruach. Doble y misteriosa liturgia, dice Monseñor Vladimir Gica, el Beato. Los pobres ven a Cristo viniendo a él bajo el disfraz del que ayuda. Y el Benhechor ve aparecer a Cristo sufriente en el pobre sobre el cual se inclina. Pero, precisamente por eso, es una litúrgica única. En efecto, si el gesto se realiza como es debido, de ambos lados, sólo está Cristo. Cristo salvador viene hacia el Cristo sufriente y ambos se entrega en el Cristo resucitado, glorioso y bendito. Hermoso encuentro, queridos hermanos. Este encuentro poderoso en esta liturgia, tan hermosa, mirad la mirada de Jesús hacia este hombre que es anciano. Y, en efecto, dice el santo, que el gesto se realiza como es debido, de ambos lados sólo está Cristo. Cristo en mí, Cristo en él. Cristo salvador que viene hacia que él sufre y Cristo en el otro también que está ayudando. Y ambos se entregan al Cristo resucitado. ¡Qué hermosa imagen! Pero qué importante, porque este intercambio, Jesús en mí, que ayuda, Jesús en aquel que recibe ayuda, Jesús resucitado, glorioso en todo. Este es el lenguaje de Dios. Jesús, según Guica, Monseñor Guica, de este modo la litúrgica eucarística, ya celebrada en el altar, se prolonga en la visita a los pobres. En cierto sentido, se trata de expandir la misa a lo largo del día y por todo el mundo como ondas concéntricas que se propaga a partir de la comunión eucarística matutina. Quede decir, con otras palabras, un santo decía, Si tú no ves al mendigo en la puerta de la iglesia y no ves a Cristo en él, difícil lo vas a ver en la eucaristía. Esta liturgia celebrada en el altar se prolonga, querido hermano, en la mirada al pobre en la calle en la ayuda a él, en la visita al enfermo. Se prolonga en la mirada, como podemos ver aquí en esta imagen, de Cristo hacia estos niños. ¿Cuánta enseñanza tenemos en esta liturgia del prójimo? ¿Cuánta enseñanza y cuánta sabiduría expandir la misa a lo largo del día por el mundo como ondas concéntricas del amor de Dios para que podamos gozar plenamente de todo este amor? El amor se da al mundo a través de nuestras manos, nuestra mirada. Mirad lo que dice también el arzobispo emérito de Bucarest, Iván Robo, de este siervo de Dios. Es un testimonio vivo del deus Caritasest, es un príncipe de nacimiento que siguió el camino real de la cruz, convirtiéndose por elección en un mendigo del amor de Cristo con la convicción de que no amamos a Dios como deberíamos si en nuestro amor hacia él somos incapaces de hacer que los demás también lo amen. Quiere decir que si nosotros no amamos, no podemos decir que estamos en el amor de Dios. Si nosotros no transmitimos lo que recibimos, entonces es difícil que nosotros podamos mostrar una cara de Cristo vivo. Entonces, ayudemos a los demás que amen a Cristo amando nosotros como Jesús ama. Por eso, nos quedamos con esta imagen y con esta bendición. Con sus brazos abiertos, este santo, beato, Monseñor Vladimir Guica, padrono de la misión Ruach, también por la caridad, como la madre Teresa de Calcuta, nos abraza desde el cielo y nos invita a amar y a ser santo, a vivir la liturgia del prójimo, la liturgia del amor hacia los demás. Allí se cumple nuestra eucaristía, allí se cumple nuestro comulgar con Dios, porque recibimos al amor y damos amor. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de paz, de ternura y misericordia sobre estos hijos tuyos, y llénalo de ternura y misericordia. Ayúdalo. Que vivan cada uno según la voluntad de Dios en el amor lleno de paz. Que esta liturgia del prójimo se nos llene del amor de Dios, que lo compartamos con los demás. Y que todos los demás que se acerquen a nosotros, reconozcan en nosotros a Cristo, resucitado y generoso. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, baje sobre cada uno de nosotros y nos llene de paz. Y la Virgen María nos cubra con su manto. Amén, amén, amén. Amén.